¿Cómo están, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en Solo para Fanáticos de la WWE, acompañado como siempre por mi fiel y gran amigo Martín. ¿Cómo está, amigo? Todo bien, amigo. Muy feliz de estar acá nuevamente con un nuevo video para la página de Facebook y para el canal de YouTube. Así que le mandamos saludos a toda la gente que está viendo este video y, por supuesto, también que comenten, que dejen su opinión acá y también que nos digan qué quieren que hablemos, porque hoy día vamos a hablar de algunas cosas, pero obviamente estamos dispuestos siempre a hacer videos con la comunidad y ver su opinión acá en las páginas. Así es, siempre atentos. Y en esta ocasión les traemos un video informativo, porque esta semana salió la lista de el PWI 250 femenino, una lista de la revista prestigiosa e histórica lista de Progressive Illustrated, que anualmente saca el listado de los mejores luchadores y las mejores luchadoras de cada año, en este caso, obviamente, del 2023. Y obviamente, como número uno de este listado en esta ocasión, en esta edición de la revista, fue una luchadora no superé. Estrella de WWE, por eso esto tiene más importancia, quizá, que en cualquier otra ocasión. Y ya nos involucra de lleno a nosotros como página, como solo para fanáticos de WWE. Rhea Ripley fue elegida como la número uno, como la mejor luchadora del 2023, según esta revista, en un listado más que interesante, el que vamos a contarles, por supuesto, en un ratito más, para que al menos conozcan cuál fue el top 10 de alguna de estas luchadoras más conocidas y otras no tanto, quizá. Pero amigo Martín, pues si podemos contar a la gente, ya les dije a la gente que este listado pertenece al Progressive Illustrated, para que la gente entienda. ¿Por qué Rhea Ripley es la número uno? ¿Usted qué podría decirle a la gente? ¿Qué podría explicarle? Bueno, en la lucha libre se conoce que hay dos medios o dos revistas, por así decirlo, o dos, no sé, periódicos, como se la llame, que son como los más importantes. El uno es el Wrestling Observer Newsletter, el One, que es de Dave Meltzer, y ese ya es como más enfocado en el tema de calidad de la lucha y todo eso. Y el PWI es más basado en el keyfake, o sea, ellos respetan la historia y tratan la lucha libre como si fuera como un espectáculo, basándose más en lo que es la historia y todo eso. Claro, los logros también. Entonces a Rhea Ripley la colocaron como número uno, netamente, porque ella ha tenido un buen año, ha sido campeona por el tiempo que, ¿cuánto? Ya lleva como seis meses de campeona, siete meses de campeona. Obviamente le ganó a Charlotte en el resto de media, entonces todo eso suma para que ella sea la número uno. Pero no se basa tanto en la calidad luchística, yo también sé que hay muchos fanáticos que critican que no ha defendido tanto el título. Se basa más en eso, en su logro, en su lucha importante, en todo eso. Y el protagonismo que ha tenido, porque por más que yo creo que estamos todos de acuerdo que ella no ha defendido quizá el título la cantidad de veces que nos gustaría, si ha sido bien protagonista, ya sea luchando en ciertos eventos importantes o siendo parte del George Mende que aparece en todos los shows como una de las protagonistas. Entonces, hay que considerar que ella está número uno por eso también, porque ha sido una protagonista activa en el roster de WWE. Destacar también, amigo mío y gente, que este top, por más que dice 2023, es algo mentiroso, porque realmente considera de el primero de julio del 2022 hasta el primero de julio del 2023. O sea, dice 2023, pero realmente va de mitad de julio de un año hasta julio del otro. Entonces, como no está en 2023, por algo también sale ahora y no sale más a fin de año cuando faltan meses para que termine el año. De hecho, igual esa es una razón también por qué Ria puede ser la número uno también, porque no se ha considerado la gran parte de su reinado. Ha sido más que nada como el momento de pick del Judgment Day y obviamente cuando ganó el título en WrestleMania. Y no tanto lo que ha hecho en los últimos meses, que igual siento que ha perdido un poquito de protagonismo Ria como individual, como campeona, porque igual obviamente es una de las luchadoras más importantes de WWE. Y como dices tú, aparece en el Judgment Day toda la semana en roa, así que igual la ha tenido protagonismo, pero claro, se considera como la mitad del 2022 y la mitad de este año, así que por eso yo creo que Ria Ripley indiscutivamente debe ser la luchadora más importante de este periodo, ¿no? Sí, sin duda, estoy de acuerdo con eso, debe ser la más importante, más no necesariamente la mejor. Porque, por ejemplo, para que rapidito le vamos a dar a la gente el top 10 de este listado, un número uno, como ya hemos dicho, fue Ria Ripley. Número dos, Julia. Número tres, Bianca Belair. De Stardom, exactamente. Bianca Belair. Número tres, cuatro, Jamie Hayter, que pertenece a AEW. Claro que en ese periodo alcanzó a ser campeona en AEW. Sí, exactamente. También Acano aparece como la número cinco. Número seis, Atina, también perteneciente a AEW, Ring of Honor. Bueno, ella ha sido campeona de Ring of Honor casi todo este periodo. Sí. Bueno, sí casi todo el periodo, pero hace tiempo. Sí, así que ahí se justifica que esté tan alta también ella. Bueno, Atina conocía como... Emmer Moon. No, pero ella. Emmer Moon en WWE. Emmer Moon en WWE, sí. Deo Napurratzo. De Impact, Impact Wrestling. Sí. Se parece como siete. Willow Nightingale. Ella también perteneciente a Ring of Honor, a AEW. También Niña Von Strong. Número nueve, Camille. Ella participante en WWE. Si no me equivoco, ella tiene el récord de la año más largo femenino, creo, de la historia. Ella perdió el campeonato, pero en el pedido que involucra este ranking, ella ya todavía era la campeona. O sea, todo el año que cuenta este ranking, ella fue campeona de WWE. Y número diez, Jordyn Grace, también de Impact Wrestling, aparece como la diez. La diez. Y ya más atrás también aparecen otras ex-W2B, por ejemplo, o bueno, actualmente en WWE. Asuka aparece once. Toni Storm, también aparece doce. Jade Cargill, la más reciente contratación femenina de WWE. Catorce. Roxanne Pérez, quince, por ejemplo. Katie, Katie Sane, que se dice que va a volver en un futuro cercano a WWE. Aparece dieciséis. ¿Y Oskai cuál está? Oskai, por ejemplo, aparece veinticuatro. Uf. Veinticuatro, la actual campeona femenina, en este momento campeona. Charlotte Flair, para muchos la más grande luchadora en la historia de WWE, aparece veintiuno. Ronda Rosie, por ejemplo, también aparece veintidós. Veintidós. También destacaría Trinity, conociendo a WWE como Naomi, que aparece veintitrés. Y también acá hay algunas otras más que destacaría, por ejemplo, Tiffany Straton, hasta hace poco campeona femenina. Una chica de NXT muy joven, aún muy talentosa, que aparece veinticinco. Mickey James, también de Impact y ex WWE, muy reconocida. Aparece como veintisiete. Y a la última que destacaría yo, Becky Lynch, que aparece como veintinueve. O sea, en el top treinta también, Becky Lynch. Como obviamente, como se pueden dar cuenta, harta presencia de WWE, pero no necesariamente están en los primeros puestos. De hecho, en el top diez solamente está Rhea Ripley y Bianca Veller. Sí. Son muy interesantes. Supresivo igual que están tan abajo algunas de WWE que han sido cabrones igual en este periodo. Me sorprendió eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que destacar que obviamente el wrestling femenino, quizá WWE lo maneja bien y es lo más visible, pero no necesariamente es lo que más se destaca en la empresa. Claro. Por ejemplo, Impact Wrestling ha hecho muy buen trabajo con sus mujeres. En Japón, para qué decir, sobre todo con Stardom. Claro, es que ya Stardom es como una empresa que solamente lucha ahora. Entonces ahí claramente le pueden dar el enfoque. Van a destacar más. Claro. Y le pueden dar buena historia a las luchadoras que tengan como un año de construcción y obviamente pueden hacer los mejores fotos ahí. Y como dices tú, Impact también yo creo que es como de las que más se puede destacar en el aspecto femenino, porque a diferencia de Dolly Louis y AEW, Impact si tiene eventos centrales de pay per view que involucran mujeres. O sea, se ha visto mucho en Impact. De hecho, cuando Mickey James ganó el campeonato contra, creo que fue Diana Purrazo o Jordan Grace, no me acuerdo, el año pasado, fue main event. Creo que fue contra Jordan Grace. Y fue main event, así que... Le damos incluso más relevancia a la cartelera. Por más que, insisto, Dolly Louis, todos sabemos el progreso que ha tenido desde el 2015 en adelante con la revolución femenina y todo. Tienen, aún así, cada cierto tiempo le dan su evento central en algún show semanal, en un Raw, en un NXT, en un SmackDown, incluso recientemente en el último TakeOver, fueron también main event, o sea, mujeres Becky Lynch contra Tiffany Stratton. Siento que, dentro de todo, tiene sentido que quizá no hayan tantas mujeres de la empresa en el top 10. Pero creo que Rhea Ripley y Bianca Belair son en este momento las mejores representantes, por más que Bianca esté fuera en este preciso instante. Pero son las dos, quizá, máximas representantes actualmente, Dolly Louis, y con las más futuro tienen, quizá. Sacando también a una Asuka, una Charlotte, una Becky Lynch, que ya son consagradas, ¿no? Claro, y YoSky también es otra que ya está entrando ahí, porque como es la campeona, y también le han dado harta relevancia últimamente, yo creo que YoSky ya se está metiendo en esa categoría con Rhea y Bianca. Pero sí, o sea, si hablamos del periodo antes mencionado, entre julio del 2022 y junio de este año, yo creo que Rhea y Bianca son las más importantes, definitivamente. Así que, sí, se merecen yo creo que estar ahí entre las top, eso no hay duda. Para cerrar este vídeo, amigo Martín, ¿qué le parece que Rhea Ripley sea la número uno de este año? ¿Usted cree que se lo merece? ¿Cree que? Ya ni siquiera quizá a nivel general. ¿Usted cree que es la mejor fémina de Dovidui en el 2023? Sí, yo creo que es la mejor, solamente que ha tenido mal manejo, y la gente obviamente es muy crítica de ella, porque su regnado ha sido malo, pero eso ya no es culpa de ella, o sea, ella sigue apareciendo todas las semanas, y si no le crean buenas historias, o buenas luchas, o no sé, buenas rivalidades en general, para ella como solitaria, en vez del George Mandate como grupo, eso ya no es culpa de ella, o sea, ella puede luchar nomás, puede dar su nivel en lo que es promo, en lo que es lucha, pero si no le construyen buenas historias, eso ya está fuera de su alcance, y yo creo que sigue siendo la mejor, pese a que no tenía un gran reinado, o sea, por algo que la pusieron en ese lugar, de ganarle a Charlo en el WrestleMania y todo, así que yo me la banco harto, ¿qué opinas tú de Riga Ripley como está ahora en su momento de Dovidui? Sí, muy cierto, muy cierto, yo creo que al fin y al cabo, como dice usted, no es su culpa, o sea, ella lo que hace, creo que lo hace bien, lamentablemente no le ha tocado luchar mucho, que quizá uno de sus mayores fuertes ahora ha destacado más por personaje, más que por otra cosa, más por, y por ser la líder quizá del George Mandate, pero eso de hecho, al contrario, no le ha quitado protagonismo, le ha sumado, por más que no se ha podido subir mucho al ring. De hecho, quizá eso es lo que más la perjudica al final, o sea, si ella fuera como más, no sé, más aburrida, quizá en el tema de micrófono, o no fuera tan buen personaje, quizá se enfocaría más en hacerla luchar, y quizá hace rato la hubieran sacado del George Mandate, quizá si no hubiera funcionado tan bien esa combinación entre todo ello en el George Mandate, quizá a Riga le hubieran dado más protagonismo como ella, simplemente ella como single, pero lamentablemente su reinado como campeona ha pasado a segundo plano, porque ella es, como dices tú, la líder del George Mandate, y aparece en segmentos con gente como Jey Uso, con gente como Drew McIntyre, entonces la tiene muy metida en las historias, pero no lucha prácticamente, o sea, ha tenido alguna lucha en pay-per-view, y sería todo, o sea, no ha tenido mucho protagonismo como campeona, es el tema. Pero aún así, lo bueno es que ha funcionado, ha funcionado, ella es uno de los motores principales de su grupo, de los atractivos principales del grupo, y también sigue funcionando con la gente, si basta con verla aparecer, saca de la mayor reacción en cada show que aparece, la gente grita mami cada vez que la ve, entonces, por más que su reinado no ha sido, quizá no ha dado lo que muchos esperaban, creo que sí ha sido un éxito de alguna u otra forma aún así. Sí, y tiene harta credibilidad también, cosa que vale bien importante, porque no sé, verla derrotar a gente como Raquel Rodríguez, u otras luchadoras, es algo que uno dice, perfectamente Riga puede ser campeón hasta el próximo WrestleMania, quizás por más tiempo, o sea, yo lo veo ocurriendo, así que, me gusta lo que están haciendo con ella, solamente me gustaría que defendiera más el título, me gustaría que le dieran más oportunidades de, de luchar contra gente como Becky Lynch, campeona así, porque, ex campeona así, porque yo creo que lo haría perfecto, o sea. Tiene, en este momento creo que tiene varias rivales interesantes, con las que podría medirse, y dar buenos combates, no tengo ninguna duda al respecto de eso. Sería espectacular, así que, ojalá que, ojalá que le den más chances de defender el título, porque yo creo que lo haría muy bien, y aparte la gente que la critica, como que a veces no considera lo buena que es, que es Riga Ripley, o sea, estamos hablando de una luchadora que perfectamente puede ser, la mejor de su generación, o una de las mejores, y con alta competencia, buena igual, o sea, habían Caballeri y Sky son tremendas también, pero aún así Riga Ripley, creo que ha sobresalido más en el último tiempo, entonces, hay que, hay que valorar eso igual, o sea, es muy buena, pese a que el Reynado no ha sido muy bueno, ella como luchadora es muy buena. 27 años tiene, por cierto, aún es muy joven todavía, y ya consigue una cantidad de logros impresionantes en WWE, a tan corta edad, así que todavía tiene mucho más por hacer, y por más que quizá no ha sido el mejor año, al menos lo luchístico, ya fue elegida como la mejor lucha del 2023 por Pro Wrestling Illustrated. Bueno, amigo Martín, creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy, muchas gracias por su compañía, ¿tiene algún mensaje que decirle al público que esté viendo este video? No, solamente que respetan a Mami, que respetan a Mami. Sí, quieran a Mami, agradezcan a Mami, a todo a Mami, todo. Bueno, Martín, gracias por su participación, como siempre, besitos para usted, y saludos a toda la gente que haya visto este video, recuerden darle like, compartirlo, y comentarlo, por supuesto, ¿creen que Real Replay merece ser la mejor luchadora del 2023? Ahí, comenten ahí, lo vamos a estar leyendo. Eso sí es todo amigos, nos vemos en el siguiente video, solo para fanáticos de WWE. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!